Y a pesar de que el PAN decidirá la próxima semana si rompe o no definitivamente esta alianza que mantiene con el PRI, el presidente nacional blanquiazul, Marco Cortés, dijo, yo ya no quiero nada con Alejandro Moreno, rompió toda relación con Alito. Ambos estuvieron presentes ahí en la toma de protesta de Esteban Villegas como nuevo gobernador de Durango. Ahí, Marco Cortés saludó a su homólogo perredista, que también estaba presente, a Jesús Zambrano, pero ¿qué hizo? Le negó el saludo a Alito, aseguró que ya no tiene confianza en él, que deshonró su palabra al votar a favor de extender la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028.